Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Y a usted también, pues, estimada Evelyn Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, contenta de acompañarte y acompañarlos a todos ustedes en este nuevo sorteo de Al Fin Leachunté, número 508. Que corresponde este día miércoles 16 de septiembre de 2020 en que vamos a saludar a nuestro notario, don Alejandro Abuter Gámez. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta la palota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo número 508 de Al Fin Leachunté de Lotería. ¿Correcto? Muy bien. El monto está en pantalla. 1.925 millones de pesos. Que le vaya muy bien. Mucha suerte. Comenzamos, don Alejandro. Vamos entonces con nuestra primera categoría. Se llama Pozo Millonario. Comienza a las 23 horas con un minuto en punto. ¿Cuál es el monto de este Pozo Millonario? 245 millones de pesos. Pueden ser suyos. Que le vaya muy bien. Comenzamos y arrancamos con la primera balota. Ahí la vemos, número 28. Balota número 12. 16. Balota número 3. 19. Penúltima balota, número 18. Y atención que buscamos la última balota del Pozo Millonario. La última es, ahí la tenemos, número 24. ¿Y estamos listos? Perfecto. Vamos entonces con el resumen, con el recuento. Allí están los números ganadores. 28, 12, 16, 3, 19, 18 y número 24. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Lo buscamos de inmediato. Vamos a ver entonces cuál será nuestro número de la suerte en esta categoría, Pozo Millonario. Y lo tenemos inmediatamente. Balota número 3. Número 3, el número de la suerte del Pozo Millonario. Comenzando así nuestro sorteo de esta noche, al fin de H1T de Lotería, que continúa, usted ya sabe, con los sueldazos. Sueldazos millonarios. Dos millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías. 1, 5, 10 y hasta 20 años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte. Vamos a comenzar entonces a las 23 horas y 3 minutos y nos vamos de inmediato con nuestra primera extracción que es oficial. Sueldazo. Dos millones por un año. Primera balota. Número 15. 17. 25. Número 4. Número 4. 28. Número 6. Atentas, atentos. Última balota de esta primera extracción. Ahí está. La última es la balota número 19. Tenemos 7 números. Los reiteramos. ¿Cómo no? Aquí están. 15, 17, 25, 4, 28, 6 y número 19. Bien, vamos a continuar. Tenemos ahora 4 nuevas oportunidades que son promocionales. Comenzamos entonces la segunda extracción promocional. Mucha suerte. Primera balota, 17. Número 30. Número 30. 7. Balota número 3. 2. 21. Última balota. Estamos en la segunda extracción. Ahí la vemos. Número 26. ¿Estamos listos? Perfecto. Vamos entonces con el recuento. Números ganadores. 17, 30, 7, 3, 2, 21 y número 26. Y nos vamos de inmediato con nuestra tercera extracción también promocional. Las balotas en la tómbola. La activamos y comenzamos. Suerte. Comenzamos. Balota número 26. Número 6. Número 2. Número 2. 24. 9. 10. 10. 11. 11. Número 7. Y la balota número... Número 20, la última. Muy bien, ahí tenemos los números ganadores de esta tercera extracción. Los reiteramos. ¿Cómo no? Aquí están. 26, 6, 2, 24, 9, 7 y número 20. Cuarta y penúltima extracción de esta primera categoría de sueldazo. Mucha suerte. Ya están girando las balotas dentro de la tómbola y comenzamos. Número 25. 26. Número 26. Número 12. 16. Penúltima balota número 9. Nos vamos a buscar la última balota de la cuarta extracción. Ahí está la última, es la balota número 6. Estamos listos, vamos entonces con el resumen, el recuento. Números ganadores. Aquí están. 25, 26, 5, 12, 16, 9 y número 6. Y nos vamos de inmediato con nuestra quinta y última extracción también promocional de esta primera categoría de sueldazo. Dos millones de pesos por un año. Mucha suerte. Primera balota, número 14. Seis. Veintiséis. Número 1. Dieciocho. Veintinueve Número trece Última balota, quinta y última extracción Ahí está la última, es la balota número tres Tenemos siete números, los reiteramos, cómo no Allí están de nuevo los números ganadores Catorce, veintiséis, uno, dieciocho, veintinueve, trece y número tres Y nos vamos de inmediato con nuestra siguiente categoría de sueldazo Cuéntanos, Eberín Ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por cinco años Tiene cinco posibilidades de ganar y agregamos el número de la suerte Que les vaya muy bien, vamos a comenzar entonces a las veintitrés horas con nueve minutos Casi diez minutos en noche de día, miércoles Vamos con nuestra primera extracción oficial Primera balota, diecisiete Número dieciséis Número veintidós Número veintidós Veintinueve Última balota Primera extracción Ahí está, la última es la balota número once Vamos con el recuento Perfecto, tenemos ya los siete números Los reiteramos Diecisiete Dieciséis Tres Veintiséis Veintidós Veintinueve Y número once Nos falta casi nada Solamente encontrar el número de la suerte Buscamos entonces nuestro número de la suerte En esta primera extracción oficial de nuestra categoría Sueldazo Dos millones de pesos todos los meses por cinco años A ver si esta noche gritamos Al fin le ha chunté Y nos llevamos este tremendo sueldazo Estamos recién en la primera extracción De un total de cinco extracciones En esta categoría Cinco posibilidades de gritar Al fin le ha chunté Balota número uno Uno Demoró un poquitito Pero apareció el número de la suerte Número uno de esta primera extracción Avanzamos Tenemos cuatro nuevas oportunidades promocionales Vamos Segunda extracción Mucha suerte Comenzamos Ahí está la primera balota Número catorce Número cinco Balota número trece Número nueve Veintiuno Veintiuno Veintinueve Número siete Última balota Segunda extracción Ahí la vemos La última es la balota Número veinticinco Vamos entonces con el recuento Aquí están los números ganadores Catorce Cinco Trece Veintiuno Veintinueve Siete Y número veinticinco Y ahora Ayuntarle al número de la suerte Que le vaya muy bien Puede ser el uno El dos O el tres Número de la suerte En esta segunda extracción Promocional Sueldazo por cinco años Balota número tres Número tres El número de la suerte De esta segunda extracción Promocional Vamos entonces Las balotas vuelven a la tómbola Se viene la tercera extracción También Promocional Por supuesto Y comenzamos Con la balota Número veintiocho Veintinueve Número cuatro Veintidós Veinticinco Balota número tres Y la balota número La última se viene Ahí está La última es La balota número siete Muy bien Vamos entonces Con el recuento Tenemos siete números Los reiteramos Veintiocho Veintinueve Cuatro Veintidós Veinticinco Tres Y número siete ¿Cuál será el número de la suerte? Vamos a verlo de inmediato Solo falta conocer Número de la suerte En esta tercera extracción Promocional A ver si gritamos Al fin Lea Chuntei Nos llevamos este tremendo sueldazo Balota número tres Número tres El número de la suerte De esta tercera extracción Avanzamos Cuarta extracción Promocional Que la suerte Esté de su lado Comenzamos Ahí tenemos La primera balota Dieciocho Número Uno Balota número veintidós Número tres Número trece Veinticinco Veinticinco Y la balota número Número quince Muy bien Ya tenemos los siete números Es el momento del resumen Atención Números ganadores Dieciocho Uno Veintidós Tres Trece Veinticinco Y número quince Vamos de inmediato En búsqueda del número De la suerte Estamos en la cuarta Y penúltima extracción De nuestra categoría Sueldazo Por cinco años Y ya tenemos Número de la suerte Balota número tres Muy bien Número tres El número de la suerte De esta cuarta Y penúltima extracción Nos vamos ahora Con la quinta Y última extracción Promocional por cierto Sueldazo Dos millones de pesos Por cinco años Comenzamos Número dieciséis Número dos Veintiuno Número veintinueve Número cinco Doce Y nos vamos a buscar La última balota De esta quinta Y última extracción Ahí la tenemos Número veintiséis Muy bien Vamos entonces Con el recuento Reiteramos Los números Ganadores Dieciséis Dos Veintiuno Veintinueve Cinco Doce Y número veintiséis Y ya estamos listos Para comenzar a buscar Nuestro quinto Y último número De la suerte De esta categoría Vienen más Así es Vienen más categorías Así que no se preocupe Si no le achunta Este número De la suerte En esta quinta Y última extracción Balota número tres Número tres El número de la suerte De esta quinta Y última extracción Decimos Vienen más categorías ¿Cuáles son? Ponga mucha atención Ahora este sueldazo De dos millones de pesos Puede ser suyo Todos los meses Por diez años Tiene dos posibilidades De ganar Mucha suerte Comenzamos a las Veintitrés horas Y dieciocho minutos De noche de día Miércoles Vamos Primera extracción Oficial Comienza con la Volota Número diez Número quince Once Número veinte Valota Número catorce Cuatro Y se nos viene la última Valota de esta Primera extracción Oficial Ahí la tenemos Número veintisiete Estamos listos Tenemos siete números Los reiteramos Aquí están Números ganadores Diez Quince Once Veinte Catorce Cuatro Y número veintisiete Y nos vamos de inmediato A buscar El número de la suerte Todo depende De nuestro número De la suerte En esta primera Extracción Oficial De nuestra categoría Sueldazo Por diez años Valota número Dos Dos El número de la suerte De esta primera extracción Nos vamos con la promocional Cómo no Vamos entonces Segunda extracción Promocional Para llevarnos el soldazo De dos millones Por diez Años Primera valota Número siete Número diez Ocho Veintitrés Veintitrés Veintisiete Número nueve Número nueve Y se nos viene la última Valota de esta segunda Y última extracción Promocional Ahí está La última es La número dieciocho Vamos a ver Con el recuento Aquí están de nuevo Los números Ganadores Comenzamos Siete Diez Ocho Veintitrés Veintisiete Nueve Y número dieciocho Ayuntarle ahora El número de la suerte Vamos a ver Si la ayuntamos A nuestro número De la suerte En esta segunda Y última extracción De nuestra categoría Sueldazo Por diez años Valota número Uno Uno El número de la suerte De esta segunda extracción Promocional Y pasamos a nuestra Última categoría Cuéntanos Evelyn Ponga mucha atención Porque ahora este sueldazo De dos millones de pesos Puede ser suyo Todos los meses Por veinte años Única extracción Le deseamos Mucha suerte Comenzamos a las Veintitrés horas Y veintiún minutos En noche de día Miércoles Vamos Activamos la tómbola Le decimos Mucha suerte Y comenzamos Número veintiuno Cuatro Uno Uno Diecisiete Doce Treinta Treinta Y la última Balota de esta Única extracción Ahí la tenemos Número veintitrés Es el momento Del recuento Vamos De nuevo Los números Ganadores Veintiuno Cuatro Uno Diecisiete Doce Treinta Y número Veintitrés Achuntarle ahora El número de la suerte Así que ¿Qué hacemos? Cruzamos los dedos Para achuntarle A nuestro número De la suerte En esta única Extracción Sueldazo Dos millones de pesos Todos los meses Por veinte Años A ver si esta noche Gritamos Al fin Le achunte Y nos llevamos Este tremendo Premio Ya tenemos Número de la suerte Balota número Dos Número dos El número de la suerte De esta única Extracción Con la cual Estimadas amigas Estimados amigos Estamos llegando Al final De nuestro sorteo De esta noche De miércoles Esperamos que le haya ido Muy bien Y le recordamos Que cualquier información Adicional La encuentra En triple W punto Lotería Punto CL Bien Así estamos llegando Al final De nuestro sorteo Número quinientos Ocho De al fin De achunte De lotería Correspondiente Este día miércoles Dieciséis De septiembre De dos mil veinte Hoy con nuestro notario Don Alejandro Abuter Llame Son las veintitrés Con veintitrés minutos Nos vamos Que estén muy bien Buenas noches Chao 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 chao